Policía trabaja en la identificación y captura de dos antisociales que ultimaron a hombre e hirieron a su mujer en tienda de celulares. La Policía Nacional profundiza la investigación para identificar y apresar a dos individuos que le quitaron la vida a un hombre e hirieron a su mujer en una tienda de celulares en la avenida Circunvalación Sur de la ciudad de Santiago. La víctima respondía al nombre de Miguel Ángel Tavares Suero, de 33 años, quien falleció a causa de una herida de balas. También resultó con heridas del mismo tipo la concubina de este, Marcia Amanda Santander de Dios, de 37 años, quien fue ingresada a un centro hospitalario donde recibe atenciones médicas. El hecho se produjo cuando ayer en la tarde dos sujetos se presentaron a la tienda de celulares a bordo de una motocicleta para cometer este hecho, por lo que Miguel Ángel Tavares quiso enfrentarlos con una escopeta, originándose un forcejeo en que resultó con la herida de bala, falleciendo luego mientras recibía atenciones médicas. Con relación al caso, los investigadores policiales realizaron un levantamiento policial colectando en el lugar del hecho tres casquillos nueve milímetros y la escopeta cuyas evidencias analizan como parte del proceso de investigación para dar con los responsables de dicho homicidio. Las investigaciones continúan y tan pronto se obtengan resultados de ellas, se darán a conocer. En cuanto al cadáver del oxiso, fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para los fines correspondientes. Qué doloroso este caso, este hombre queriendo defenderse y defender el lugar donde estaba, lamentablemente perdió la vida e hirieron a su mujer. Dos golpes juntos para esta familia, tener que tener presente este homicidio. Y también a la mujer hospitalizada. ¿Qué opinan ustedes de este caso? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros, activen la campanita de notificaciones, así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba829music y el mío, el mío personal, arroba Adam Lester. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal!